Bueno y hoy me convertí en Catrina para saludarlos a ustedes desde la cocina de Telemedellín con una receta deliciosa, por supuesto con invitados de Halloween y con una receta temática para que ustedes hagan hoy, desde hoy en adelante estamos en modo Halloween, entonces tenemos aquí a Ale Cocina que nos trajo una receta bacana, fácil y yo creo que eso va a ser súper entretenido para hacer de pronto con los niños, ¿cómo vas Ale? Hola, hola, ¿cómo están? Sí, esto va a ser una receta súper chévere, súper fácil de hacer y divertida porque vamos a hacer unos waffles y los vamos a decorar con calabazas y con zanahorias, ideales para esta temporada. Bueno y es que toda esta época es muy de el otoño, muy naranjada, amarilla, café, entonces todos estos colores nos combinan muy bien, vemos que trajiste en el mise en plage quesos que también tienen esos colores y vemos también, no sé, por ahí vemos zanahoria, vemos un poquito de, no sé qué tienes ahí, fécula. Aquí tenemos fécula que es la harina que conocemos para hacer los buñuelos, tenemos aquí harina de trigo normal, el queso que ustedes tengan en sus casas, hoy vamos a estar usando queso mozzarella, pero ustedes pueden usar queso de cuajada, quesito de las arepas, queso costeño, el que más les guste. También vamos a utilizar para decorar queso cheddar y queso mozzarella en lonjitas para darle ese toque naranja a esas calabazas que vamos a estar haciendo. Tenemos sal, azúcar, huevo y un poquito de agua, entonces vamos a darle inicio, ¿te parece? Listo, como de costumbre nosotros tenemos nuestro cuadrito de receta, entonces vamos a verlo en pantalla para que le tomen el pantallazo, le tomen la foto y como les digo, no se etiqueten en todas esas recetas que ustedes hacen. Entonces ahí en pantallas estamos viendo carrot de Halloween waffles. Entonces vamos a hacer una taza de harina, una taza de almidón de yuca, una taza de queso de tu preferencia, zanahoria, una zanahoria mediana rallada, cinco cucharadas de azúcar, tres cucharadas de agua, un huevo, una cucharada de mantequilla derretida y cinco tajadas de queso mozzarella para decorar. Así es. Listo, Ale, entonces dinos con qué comenzamos para que podamos hacer toda la receta durante nuestro programa. Bueno, vamos a destapar por aquí la mantequilla y vamos a darle inicio a nuestra receta. Esto va a quedar súper fácil. Ya tenemos acá precalentada la guaflera y como en todas recetas siempre comenzamos por los secos. Primero vamos a ir mezclando lo que nos mencionabas ahorita de la fécula. De la fécula, exacto. Vamos a mezclar nuestra tacita de fécula. Son las mismas medidas. ¿Por qué les digo las mismas medidas? Que es que yo tengo un pocillo de café chiquito en mi casa, esa medida te sirve. Que yo tengo una taza grande, esa medida te sirve. ¿Qué tienes que tener en cuenta? ¿Cuántas personas son en tu casa? ¿Cuántos van a disfrutar de esta deliciosa receta? Y entonces esa es la cantidad que vas a utilizar. O sea, misma cantidad de fécula que de harina. Que de harina, exacto. Acá tenemos media zanahoria rallada. Le vamos a agregar el queso también rallado. Ya saben que pueden utilizar el que ustedes tengan en su casa. Sea quesito, queso costeño, queso cuajada, queso mozzarella, el que quieran. Le vamos a agregar un huevo. Acá tenemos un huevo. Es un huevo entero. Ustedes si no saben en la casa, si los huevos son frescos, entonces lo parten aparte para antes de agregarlo. Le vamos a agregar. Importante ese tip porque muchas veces echamos el huevo ahí de una y se nos daña todo, 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 porque el huevo de pronto no salió bueno. Exacto, porque los huevos de pronto no son frescos y así. Le vamos a agregar un poquito de azúcar y un poquito de sal para equilibrar los sabores. Eso ahí como al ojo, ¿cierto? Pues es que en realidad como aquí nos van a salir más o menos unos cuatro waffles, entonces lo hacemos así al ojo. Ya depende de qué tan salados o qué tan dulces sean ustedes. Aquí vamos mezclando todo y vamos viendo que esto va tomando como una consistencia, ¿cierto? Y es cuando decidimos cuánta cantidad de agua le vamos a agregar. Yo les coloqué en la receta que le pueden ir agregando unas cuatro o cinco cucharaditas de agua. ¿De qué va a depender? Del clima, de la temperatura, de qué tan dura o qué tan suave queremos la mezcla. Entonces aquí yo le agregué más o menos unas cinco cucharaditas de agua. Vemos que esta se va colocando cada vez más cremosa nuestra mezcla, ¿cierto? Ya tenemos nuestra guaflera precalentada que le agregamos antes de utilizar un poquito de mantequilla y esto va tomando esa consistencia. A mí se me ocurre, Ale, que ahí cuando le echaste el agua pudiera ser perfectamente leche, pudiera ser yogur griego, alguna leche vegetal, bueno, pues en fin, ya es como dibujo libre, ¿sí o no? Sí, claro que sí, ustedes saben que pueden hidratar todo este tipo de mezclas con el líquido que tengan en su casa o el de su preferencia. Las recetas son flexibles, sobre todo las recetas de sal, no como las de la pastelería, que esas sí son un poquito más precisas, las de sal se dejan manejar muy, muy flexiblemente. Entonces acá tenemos la mantequilla. Qué guaflerita tan cómoda, tan bonita. Mira qué belleza, es una ternurita, la pueden conseguir en cualquier supermercado o si no tienen guaflera, pues en una sarténcita en la casa y lo hace. Vamos a colocar una cucharadita de la mezcla. Y es importante ver entonces también Ale esa textura que buscamos en los waffles para que más o menos en la casa vamos viendo qué es lo que buscamos. Exacto, entonces ahí tenemos una cucharadita de la mezcla, cerramos y dejamos que se nos vaya horneando en la guaflera, eso no demora mucho y mientras tanto vamos a hacer la parte que nos gusta que es la decoración. La decoración que veo que ahí tienes como demuestra unas cosas muy bonitas. Sí. Que pues ya los trajiste listo pero veo que son figuras como geométricas triangulitos, de pronto un cuadrado y ahí como que vamos sacando la figurita. Exacto, aquí vamos teniendo una de calabaza, otra de zanahoria y esto está quedando delicioso, entonces mira acá tenemos un queso color naranjado, en este caso cheddar. Cheddar, muy bien. Y vamos a hacer una calabaza, entonces ¿qué hacemos? Cogemos un moldecito de esos de galletas, de torta, que los venden pues en varias partes y sacamos el molde de la calabaza. Fácil. Miren cómo es esto de fácil, de sencillo, no tiene ninguna pérdida y lo montamos encima de nuestro waffle, ¿cómo te parece? Muy bonito y muy fácil, me gusta. Muy bonito y muy fácil y más fácil te voy a mostrar cómo vas a hacer los ojitos y los dientes, vas a coger las esquinitas del queso mozzarella. O sea, no desperdiciamos absolutamente nada. Absolutamente nada, coge las esquinitas del queso mozzarella y le vamos haciendo los ojitos. Ay, qué belleza. Mira qué belleza. Y cogemos las otras dos esquinitas de nuestro queso mozarella y las cortamos y cuando las unimos le vamos haciendo la boquita a la calabaza. ¿Cómo te parece, Kari, esta belleza? Mira. Hermosísimo. Ahí podemos ver entonces que hiciste una zanahoria y una calabaza. Podemos hacer entonces el ejemplo de, no sé, de la zanahoria o no sé qué más moldecito tenés ahí, de fantasma veo también. También tenemos el de fantasma, es súper sencillito, el queso que le habíamos quitado las puntas, el queso mozzarella, cogemos el moldecito, lo ponemos aquí y miren cómo nos va quedando. Y queda muy lindo así pálido. Entonces el fantasma, nos va quedando un fantasma, miren qué fácil, qué sencillo y ahora que lo montemos en el waffle, pues nos va a quedar hermoso. Muy contrastado, Ale, yo veo que nuestra waflera ahí se va inflando. Nosotros no utilizamos ningún leudante, ningún polvo de hornear ni nada y él solo va como inflando. Es que acuérdate que lo estamos haciendo con fécula de maíz, que es la misma harina que utilizamos para hacer los buñuelos. Entonces esto va a quedar delicioso porque va a quedar esponjoso, suavecito y va a quedar así infladito como si fuera un buñuelo, pero en una waflera. Y yo creo que también le ayuda el queso que ha ido derritiendo y le ayuda a coger a esa textura, qué rico. Esto va quedando delicioso, vean, aquí ya lo sacamos. Nosotros en nuestra cultura no utilizamos mucho la auyama, que es la calabaza, ¿cierto? Sí. Pero podemos de pronto recurrir a ella, hacer rayadura de auyama. Podrías reemplazar la zanahoria por auyama y te quedarían deliciosos, una mezcla. O si lo quieres hacer en forma de cupcakes en tu casa, también sería buenísimo, coges esa mezcla, las metes en los moldes de cupcakes, los llevas al horno. Esta misma mezcla, igualita o con más agua, menos agua, igualita. Es la misma mezcla, igualita, lo metes en unos cupcakes, lo llevas al horno, cinco o seis minutos y te quedaron perfectos. Ay, eso queda delicioso y es una buena idea para las personas que de pronto no quieren darle a los niños hoy, no sé, confites de paquete tradicionales que buscan de pronto hacer algo más saludable o de pronto hacer alguna actividad con los niños que vengan a la casa porque sabemos que todavía hay familias muy numerosas. Entonces, qué rico que esta sea una receta que ustedes tengan ahí en cuenta para que la hagan y, por supuesto, nos etiqueten a Ale. Mientras que vas haciendo ahí más cositas, contanos de tu emprendimiento porque sabemos que, pues, ya te seguimos a Alecocina.co y nos tenés acostumbrados a cosas muy bacanas, pero ahora, pues, ya estamos evacuando esta época de Halloween y venimos preparados para la Navidad y sabemos que también tenés talleres. Sí, a ver, quiero hacerles una invitación súper especial a que me sigan en Instagram en alecocina.co, súper importante, Alecocina, que le pongan el punto co, que es la del delantal azul. Y para esta temporada de Navidad que se acerca, tenemos un taller espectacular y es aprender a rellenar el pollo o el pavo. A mí me encanta esa clase, Ale, porque uno siempre queda bien llevando a una fiesta un pollo, un pavo relleno. Eso sabe delicioso. En mi caso, yo soy más fanática del pollo porque me parece más gustosito, pero hay gente que tiene la tradición del pavo o en estas festividades le regalan un pavo, entonces que aprendan a rellenarlo me parece excelente opción. Ese taller va a estar espectacular, los esperamos, ahí está la imagen, me pueden escribir por interno y con muchísimo gusto yo les doy la información. Y lo mejor es que cada uno se va a llevar su pollo relleno para su casa para que lo horneen en la fecha que quieran y lo compartan con las personas que quieran disfrutar esa delicia de receta que vamos a estar haciendo en el taller de alecocina.co. Ay, me encanta, Ale, muchísimas gracias por ese taller, por esta receta y bueno, a ver, revisemos cómo va nuestro waflecito. Vean, esto se va subiendo en un momentico, eso va quedando delicioso. Estos chicos acá están haciendo fila porque quieren probar, esto huele rico. Y mira que, a ver, o sea, no se demora tanto, es muy fácil y no requiere tampoco pues como de uno estar ahí pendiente. No, pues mira que hemos estado como muy tranquilas y los waflecitos ahí se van haciendo. Ellos se van haciendo súper rápido, van quedando súper ricos y los vamos decorando, entonces vamos a comer delicioso. Ay, Ale, muchísimas gracias de nuevo por esa receta tan deliciosa. Bienvenida siempre porque sabemos que haces unas cosas muy, muy ricas. La invitación para que todos los que aún no la siguen empiecen a seguirla y por supuesto se inscriban a todos sus talleres. Nosotros nos vemos en un momentico porque aquí en mi parque todavía hay mucho más Halloween. ¡Gracias!